Bueno chicos el día de hoy les voy a enseñar como conseguir el beat de Sabrina Para conseguir el beat de Sabrina tenemos que entrar al juego Recuerden que les voy a dejar un link en la descripción para que entren Y chicos para conseguir el beat ya no es necesario completar las otras dos misiones Que eran un poquito complicadas y eran un poco memorosas Así que chicos solo para conseguir el beat tenemos que ir en donde dice menú Y aquí en el menú como pueden nos va a salir en inventario tienda Aquí le vamos a dar y acá en donde sale el inventario Aquí en armas como pueden ver aquí tenemos la espada llave Nos lo vamos a equipar y una vez que tenemos equipada Automáticamente tenemos que esperar a que el mapa comience O sea el mapa de Bloxmar Así que chicos vamos a esperar a que acabe la partida Ahora chicos votamos por el mapa Bloxmar Así que chicos votamos y ahora vamos a esperar a que comience Y una vez que se abran la puerta chicos aquí cuando ya votemos Ahora sí chicos nos vamos a ir acá Y aquí chicos tenemos que ir con la espada hacia una puerta Así que chicos nos lo hicimos por aquí Y como pueden ver cerca de acá como pueden ver nos vamos a dirigir Y aquí chicos en esta puerta tenemos que poner la espada Que en total sería como una llave así que chicos nos acercamos aquí Y aquí chicos tenemos que esperar hasta cierto segundo que nos aparezca la espada Así que chicos vamos a esperar y cuando todo se ponga en rojo Automáticamente nos va a salir la espada Y como pueden ver aquí estarían los segundos Aquí abajo donde dice juego encendida Acá le van a salir los segundos cuando tienen que esperar Así que chicos vamos a esperar un ratito Y como pueden ver aquí tenemos la espada chicos Aquí como pueden ver cuando tengamos la espada Aquí nos lo equipamos y le vamos a dar click Y automáticamente nos van a transportar a un lugar Y bueno chicos como pueden ver aquí nos salen tres botones Nosotros tenemos que apagar estos tres Y automáticamente cuando apaguemos los tres Automáticamente nos darían O sea nos darían el beat de Sabrina O sea nos darían el beat para poder cajer Así que chicos le vamos a dar en donde dice jugar Y una vez que comience como pueden ver tenemos que aquí irnos por acá Así que chicos vamos a apagar los botones Ahora si vamos a apagar el botón Y como pueden ver cuando apaguemos uno Automáticamente le estamos bajando la vida al boss Ahora chicos vamos a ir a por el segundo botón Así que chicos vamos a apagarlo Ahora vamos a apagar el segundo botón Que sería esto lo apagamos Y como pueden ver automáticamente la vida al boss Le está bajando como pueden ver ya le hemos bajado casi la mitad Ahora si chicos un botón más y automáticamente lo derrotamos Ahora si chicos vamos a por el último botón Y con esto le estaríamos derrotando al boss Y automáticamente nos darían el beat de Sabrina Y así chicos vamos a apagar el último botón Como pueden ver aquí lo apagamos Y una vez que lo apaguemos automáticamente le derrotamos al boss Y bueno chicos como pueden ver le hemos derrotado Aquí le vamos a dar en donde dice cerrar Y como pueden ver aquí ustedes si quieren pueden agregar este Pueden agarrar esta espada Yo lo voy a agarrar por si acaso Y como pueden ver aquí al costado tenemos el beat de Sabrina Así que chicos lo agarramos Y le vamos a dar click Y automáticamente nos darían el emblema Como pueden ver ya tenemos el beat de Sabrina Y ahora si chicos ya tendríamos el beat de Sabrina Ahora nos vamos a ir al juego de R-Battle Y bueno chicos como pueden ver Una vez que entramos al juego de R-Battle Acá nos van a notificar esto que nos dieron el beat Todo esto lo vamos a dar ok Y aquí chicos para que no nos trabamos de ningún minicodo Le van a dar esto para pausar Ahora si chicos vamos a ir a colocar el beat Y una vez chicos que lleguemos aquí a este ascensor Vamos a poner el código Así que chicos el código le voy a dejar en pantalla Y una vez que ponemos el ascensor chicos Nos subimos aquí Y ahora si chicos vamos a esperar a que nos transporten Bueno chicos en este caso pueden completar el parkour si quieren Pero yo voy a hacer este mini truco que es más fácil Así que chicos voy a hacer el mini truco El mini truco estaría acá chicos Nos vamos a hacer esta caja Como ponen esta caja nos vamos a posicionar Y aquí chicos vamos a saltar por acá Así que chicos vamos a tratar de llegar Y como pueden ver cuando saltemos automáticamente vamos a saltar por acá Y ahora si chicos vamos a conseguir el beat Pero si acaso este truco solo funciona con pelotocinos Si en caso tienen un skin de pelotocinos háganlo Y bueno chicos como pueden ver una vez que lleguemos aquí Vamos a hablar y automáticamente vamos a recibir el beat Y como pueden ver ya tenemos el beat Y chicos así ya tenemos el beat de Sabrina Espero que les haya encantado el video Yo me voy a despedir Recuerden suscribirse y dejar su like Y nos vemos hasta la próxima Adiós